En los próximos días se confirma que se va a trasladar a la prisión de Juan Grande. Simplemente constatar que esa información es correcta. Ya se había dicho hace unas semanas cuando surgió todo este asunto, el que se iba a trasladar a Gran Canaria. Y bueno, me imagino que en las próximas semanas, meses puesto, tendrá que tomar declaración ante el juez. Y nada más, simplemente confirmar la noticia que en los próximos días se trasladará a la prisión de Juan Grande. Un juicio pendiente por también el intento de abusos sexuales de un menor, que es un juicio que tiene pendiente. El traslado no está directamente relacionado con esto, porque ya le digo, ha sido a solicitud de su propio abogado, que ha solicitado el que venga a la prisión de Juan Grande. Y ya le digo, se trasladarán los próximos días y cuando el juez estime oportuno, pues se le tomará declaración.